Estamos demostrando que cuando hay liderazgo firme podemos enfrentar a cualquier amenaza que intente poner en riesgo nuestro futuro. A la amenaza de la violencia y la inseguridad la enfrentamos a diario. Le plantamos cara a los criminales que pensaron que podrían someter a este gobierno, como se han acostumbrado a hacerlo desde hace más de una década, unos en curules, otros en las calles. La olla de grillos que destapamos en varios operativos nos confirmó que las mafias movían a sus marionetas políticas y jurídicas para beneficiar a sus negocios ilegales. Y por eso nuestro gobierno les incomoda, por eso nos atacan día a día, porque quieren volver a feriarse la patria y eso no lo vamos a permitir. Es decir, lucharemos incansablemente para superar esos obstáculos que detienen nuestro desarrollo y es por ello que ante cada ataque que recibimos nosotros respondemos con la verdad, con trabajo y con fuerza. Estas armas que hoy les entregamos fueron decomisadas por nuestros militares en varios operativos. Estaban destinadas para cometer delitos, eran usadas para atentar contra vías inocentes, pero hoy servirán para protegerlas, para ser usadas contra nuestros verdaderos enemigos, los narcoterroristas, los delincuentes. Esto que estamos haciendo hoy es consecuencia del apoyo en la consulta popular, donde por primera vez como país le dijimos no a la corrupción, no a la impunidad y no a los delincuentes. Miembros de nuestras Fuerzas Armadas, con este arsenal ustedes podrán responder a las amenazas de quienes pretenden atentar contra su integridad y la de los ciudadanos. Úsenlas con determinación y con el respaldo de la ley y la constitución para el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Cuenten con todo el apoyo del gobierno y de todos quienes queremos un mejor futuro para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Junto a ustedes nos jugamos la vida por nuestro país y nada nos va a detener. La entrega oficial de este armamento incautado por Fuerzas Armadas a través de la Armada del Ecuador a grupos delictivos en una operación naval de control de espacios acuáticos es una muestra del compromiso institucional en la lucha por recuperar la paz, fortalecer el orden y garantizar la protección de nuestras comunidades. El terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados organizados representan una amenaza constante para la tranquilidad de nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal!